Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Entero Crédito, muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo, feliz inicio de semana para todos ustedes y hoy pues como lo he hecho en otras ocasiones y debido a la diversidad de temas importantes que se han producido en el país en las últimas horas, pues evidentemente que voy a analizar esos temas y voy a poner por supuesto algunas declaraciones de los protagonistas de las informaciones que se han producido este día. Y bueno, saben ustedes que este fin de semana tuvimos la pérdida de un importante empresario ícono de la agroindustria de este país, don Rafael Perelló y Abreu, un hombre de una trascendencia y de un aporte a la producción y a la riqueza nacional, pues invaluable y en tal virtud como era de esperarse su muerte, en luta no solamente a sus parientes sino a la familia dominicana, todo el mundo sabe aquí, aquí hay cuestiones que son marcas, productos que se constituyen en marcas, por ejemplo, este café Santo Domingo, es el producto, el producto perdón de industria vanileja y ya todo el mundo sabe lo que significa eso para la tradición, para la familia dominicana. Entonces, don Rafael Perelló y Abreu, y esto se lo digo a los jóvenes empresarios de hoy en día, los que sustituyen a esa camada de ciudadanos empresarios, que eran gente con una afabilidad y que cuando tú te encontraba con ellos y el ciudadano común y corriente, pues, actuaban y se comportaban como un ser humano normal y no extraordinario. Yo digo que a mí, cuando era reportero, me asombraba cuando iba a entrevistar, que en paz descanse, a don George Alceno Brugal, cuando iba a entrevistar, que en paz descanse, a don Andrés Daguarre, padre, cuando iba a entrevistar, que ya no da declaraciones, que gracias a Dios sigue vivo, a don José León Asencio, ni hablar de Pepín Corripio, que es un tercio en el buen sentido de la palabra. Y entonces, eran gente que uno no lo veía distantes, además de la gran contribución a la producción, a la generación de empleo, a la generación de riqueza del país, uno no lo veía distante a esas personas, no lo veía como incumbrado, no lo veía, no eran arrogantes, no eran prepotentes, no eran altaneros, eran personas humildes y lo que está en vivo todavía sigue enciéndolo. Entonces, le digo eso a quienes lo están sustituyendo porque son personas que se ven más distantes, se ven como mucho más, por supuesto, también tengo que hablar de la familia Bonetti, que son personas de buen trato y de buena afabilidad. Y reitero, le sugiero a los jóvenes que, por el amor de Dios, un poco emulen, no solamente en el mantenimiento de ese legado empresarial, a esas personalidades que algunos de ellos hoy no están, sino también en el trato, en el comportamiento, en la afabilidad, en la amabilidad y en todo eso. Por supuesto, el jefe de Estado, el presidente Danilo Medina, acudió este lunes a darle la condolencia a los familiares de la familia de don Pereyó y Abreu y, por supuesto, a don Rafael Pereyó y Abreu, y por supuesto, el presidente manifestó su pesar y dijo allí cómo conocía, en qué condición, pues conoció a don Rafael Pereyó y Abreu. Vamos a ver las declaraciones del jefe de Estado. Un gran hombre. Él se desarrolló en varias facetas, pero yo lo conocí como agricultor y tenía una enorme admiración por su trabajo, por su dedicación, porque nunca perdió la fe en lo que podíamos hacer en la República Dominicana. Incluso el proyecto de reforestación de café que estamos haciendo en todo el país, yo sentí un gran impulso y un gran estímulo de parte de él. Es un hombre que siempre quiso que la República Dominicana siguiera produciendo café hasta que fuera un país netamente exportador. Y en eso estábamos trabajando. Yo siento que hemos tenido la pérdida de una gran persona en la República Dominicana. Por otra parte, duele y lacera el alma y el corazón, y así lo expresó el propio director de policía, Ney Aldrin. El hecho no solamente del vil asesinato de un joven con una potencialidad para servirle a este país. Se iba a graduar un día antes de su brutal asesinato de profesor, mención, ciencia física y matemática, oriundo él y su familia de San Juan de la Maguana, vivían en el sector de la Victoria de esta capital. Y cuando va a encaminar a su madre, llega de regreso por quitarle una pendejada que tenía encima, lo asesinaron. Además de que se iba a graduar, también era estudiante de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El tipo de juventud que queremos, el tipo de generación que apostamos para que sea que sustituya a quienes hoy dirigen tanto las empresas como el Estado, etcétera, etcétera. Pero si eso duele y la ser el alma, el alma, mucho más consterna y mucho más aterra y mucho más pavor, le da al ciudadano el hecho de que quien está llamado a proteger y a cuidar a la ciudadanía es el criminal, es el asaltante, es el asesino, es el policía, que con nuestros impuestos les pagamos para que garantizar una seguridad y que a ellos le paguen bien o mal. Pero bueno, ya ese no es problema del ciudadano. Entonces, el jefe, el director de policía, dice que el joven de 28 años de edad fue asesinado por un sujeto perteneciente a esa institución de nombre Nieves Ruiz Sierra Gómez. Por supuesto, este criminal ha sido cancelado y será puesto en las próximas horas a disposición de la justicia. Dice que hay evidencias irrefutables. Dice el jefe de policía que comprometen la responsabilidad de este canalla. Y dice que le duele, le duele a manera institucional y en términos personal lo que ha hecho este sujeto porque empaña, mansilla el nombre de la Policía Nacional donde la mayoría de sus miembros son hombres y mujeres que aún con las precariedades de vida en la cual realizan su trabajo, pero son personas serias. Rastreros como estos son los que llevan a la ciudadanía, a la población a cuestionar la institución en sentido general. Y dice el jefe de policía, el director, que va a seguir pues haciendo las profilaxis del lugar para tratar de sacar a los criminales, a los delincuentes, a los asaltantes y a los ladrones que visten el uniforme de la Policía Nacional. Vamos a ver en qué contexto pues habló un atribulado director de policía a los medios de comunicación en el día de hoy. Veamos. Y finalmente solidarizarnos con todos los estudiantes y con toda la juventud ante un hecho como este. Nuestros oficiales investigadores desde el primer momento han trabajado sin descansar, sin dormir, de manera íntegra y comprometida para dar al traste con los responsables de este hecho. En tan solo algunos días, par de días, hemos encontrado resultados en la investigación de este caso, de la muerte de este joven, de Álvaro Ramírez, que nos duele de manera personal y nos duele más de manera institucional el tener que comunicar que las evidencias trabajadas en este caso nos conllevan a expresar que de forma preliminar las investigaciones conducen a que en este hecho participó el raso de la Policía Nacional Nieves Luis Sierra Gómez, quien ha sido cancelado y será puesto a disposición de la justicia para que responda por este hecho. La institución no va a tolerar que estos hechos ocurran y por ello me acompañan el inspector general de la Policía Nacional, el general de brigada Atahualpa Cabrera Zarita y el general Pablo Arturo Pujols, director de investigaciones criminales. No se encuentra a mi lado el general de brigada Héctor García Cuevas, director central de asuntos internos, porque en este momento se encuentra aportando evidencias como testigo en un caso que se lleva en el interior del país. Estamos trabajando y continuamos trabajando en estos procesos de depuración y en apenas seis meses más de 700 policías que han sido poligrafiados. Continuamos fortaleciendo los procesos de selección y seguimos apoyando las investigaciones y el comportamiento ético policial. Hacemos énfasis en el trabajo, en valores y en ética policial y trabajamos en el profesionalismo de nuestros hombres y mujeres. estamos trabajando con transparencia y de manera coordinada con el ministerio público quien ha estado de la mano en este proceso de investigación al cual le hemos entregado evidencias irrefutables que comprometen la responsabilidad de este individuo. somos los primeros y los más interesados en esclarecer los hechos y trabajar junto con las instituciones del sector para hacer justicia. Bueno, mucho se ha estado por otra parte mucho se ha estado hablando de un aumento que dispusieron o se auto impusieron o se auto asignaron los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana alegando pues que eso podría entorpecer la ley etcétera etcétera y que bueno pues nada cuando se alegan que hay precariedades para mantener para hacer los trabajos entonces si hay dinero abundante eso es lo que dicen muchas críticas para aumentarse los salarios pues de más de 70 mil para los miembros 60 mil y tanto para los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que es el órgano encargado de escrutar supervisar y vigilar cómo se ha manejado o cómo se manejan los fondos del Estado y eso pues ha generado muchas críticas de todos los sectores en sentido general Hugo Álvarez es el presidente de la institución y fue abordado por los periodistas sobre ese particular y vamos a ver cuáles son sus alegatos tú revisas la normita podrá ver que nosotros hemos empleado nuevos técnicos precisamente para trabajar en las auditorías que ya están bastante avanzadas por ejemplo el caso de la ONSA no la hemos terminado porque hubo reparos de parte de los entes a quienes auditamos y al haber reparos tenemos que examinar esos reparos porque ese es el derecho de defensa Vámonos a la primera pausa y regresamos con más comentarios análisis declaraciones aquí en este programa que lo hacemos especial en el día de hoy de entero crédito pausamos a a a a a a a a